El desfile de partidos políticos ante el Consejo Supremo Electoral se extendió la tarde de este lunes con las inscripciones de las fórmulas presidenciales del Frente Sandinista de Liberación Nacional y la de Camino Cristiano Nicaragüense. William Arbáez nos informa. Con tan solo 29 años, Gerson Gutiérrez Gasparín quiere ser presidente de Nicaragua. Este lunes se inscribió como candidato junto a Claudia María Romero, aspirante a la vicepresidencia por el APRE. La trayectoria política no importa, porque yo soy un joven. Acá lo que el pueblo está pidiendo es gente nueva, gente que ya desplace a todos estos políticos tradicionales que lo único que le han dado es daño a este pueblo, pérdida, la economía, corrupción. Este es un degenere total. La verdad que estamos aquí por la paz, la justicia, la moral, la ética, la verdad que todos tenemos y la justicia. Carlos Canales, presidente del APRE, asegura que son verdaderos opositores. Que el partido APRE es colaboracionista del régimen de Ortega. Mire señor, yo creo que usted es un sandinista diciendo eso que está diciendo. El APRE llegó acompañado con simpatizantes, entre estos, algunos conservadores, como la diputada del Partido Verde, Guendiguido y Winston Betanco, quienes buscarán cargos. Los partidos Conservador y Restauración Democrática se quedaron sin personería jurídica. Lo que dijo el señor Alfredo César es simplemente ilícito, ilegal e inexistente. Es una ficción jurídica, no existe. Por eso yo estoy llamando a todos los conservadores a que voten en la casilla 10. Todo es peligro para Ortega ahorita en este momento, pero esta, la juventud, es lo que el pueblo está pidiendo. Gerson Gutiérrez Gasparín y María Romero tienen el reto de llegar al poder bajo la casilla de un partido que alcanzó apenas un 1.4% en las elecciones generales del año 2016. ¿Cuál es el futuro que les pegará a Ortega si usted llega a ser presidente de Nicaragua? Bueno, eso se verá en su momento, en su momento. Ahorita es por paso y no podemos adelantarnos a los hechos. Willy Narváez, Acción 10.